Hola a todos chavales, soy el video 11 y estoy aquí con un gameplay comentado, no es un live Del Black Ops 3, estamos en el mapa de The Fringe, si no me acuerdo, creo que se llama Y estamos con la VMP con bastantes accesorios, de hecho creo recordar que llevaba el silenciador Puede que lleve el cargador ampliado y no me acuerdo de que más empuñadora puede ser también que llevara Bueno, empiezo bien, empiezo muriendo dos veces nada más empezar, muy divertido este gameplay Pero ahora veréis que me hago una super racha, bueno de hecho, es que os cuento, vale, todo esto viene a raíz de algo ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, me he puesto en programa de filosofar Porque estas semanas me han pasado cosas en mi vida, todas las semanas me pasan cosas en mi vida Pero hay unas que son pues como más intensas y me interesa más hablar de ellas, yo que sé Total, que volví a jugar al Black Ops 3 porque lo había dejado un poco abandonado Y quería volver a jugar al Call of Duty Y bueno, ¿qué pasa? Que vi a pues youtubers que suben, que suben Call of Duty como Alié y esta gente Y macho, dije, esta gente juega bien todavía y me metí Y yo ya no juego como antes, no juego como antes Si hay alguien que lleva mucho tiempo aquí en el canal, por favor que levante la mano Y que sea testigo de decirle al resto que yo me sacaba partidas buenas en Call of Duty, vale Yo hacía eso, yo me dedicaba a eso, yo subía 84 y 88 a 8 y cosas así Macho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido de mi vida? Ahora volví al Black Ops 3 Y durante la primera semana pues me tiré jugando al Black Ops 3 y quedaba partidas hasta en negativo Que yo en mi puñetera vida quedaba en negativo Entonces pues me deprimí muchísimo Y me dio un ataque de... no sé como llamarlo realmente Pues yo que sé, de orgullo o algo así Y dije, mira por mis narices Que vuelvo a sacarme alguna partida interesante en el Black Ops 3 Porque es que no me sacaba partidas, eran todas malísimas O sea, no me sacaba ni una sola partida Y pues bueno, estuve con este fin de semana de dobles puntos De doble experiencia Subiendo porque había pasado de prestigio por... Porque se me fue la olla Y pasé de prestigio y ya llego al nivel 55 Y he conseguido Ya el último I Aprender otra vez a jugar, ¿vale? Ya sacarme partidas Sacarme partidas No me saco partidas como las que se ven en Youtube de momento, ¿vale? Estoy todavía bajo ese nivel Pero me estoy acercando, ¿eh? Que se relaje la gente esta, macho Que mire el retrovisor Que lo mismo, me pongo las pilas Bueno, no, ahora en serio Me lo he pasado muy bien jugando al Call of Duty Por eso he jugado Me lo he pasado bastante bien y tal Y por esa razón pues he seguido jugando Y eso, junto con la motivación de volver a... Saber jugar al Call of Duty Pues me lo he pasado bastante bien Bastante viciada esta semana Al Black Ops 3 Y me lo he pasado muy divertido Estoy jugando con la... VMP, como os he dicho antes Con las rachas de UAV El Spectre Y el Hatred Y además Este maldito gameplay, tío Yo... O sea, simplemente estaba jugando Porque sí Por eso está grabada el modo cine Porque no estaba ni grabando Y... Y me salió esta partida Pero es que al verla de nuevo Me he dado cuenta, tío Que... Que me hago una racha De 27 Es decir, creo Si no he contado mal antes cuando lo he visto Que me quedo A 3 De la nuclear A 3 De la nuclear A 3 Yo Que no me he sacado ninguna nuclear En Black Ops 3 Por favor La duda me ofende Que hayáis creído Que sí me he sacado alguna No me he sacado ninguna De hecho había pensado Incluso en hacer una serie En plan Como cuando subía aquella serie De la MOAB Intentando conseguirlo Pero no sé Eso ya se verá Total Que... Que me quedé a 3 Y no me di cuenta Pero... Pero madre mía O sea, me han de narices Y de hecho ya veréis Por qué me quedo a 3 Bueno Esto es como siempre un supuesto En otro supuesto Pues a lo mejor me habrían matado Nada más Salir Pero el caso es que ahora veréis Que... De hecho no lo he cortado Porque el gameplay ya es corto de por sí No quiero cortarlo mal Pero me quedé ahí a FK ¿Vale? Para quien no sepa lo que es a FK Es away from keyboard Básicamente que está lejos del teclado Que no estás Que estás sin jugar Bueno, pues... El caso es que me quedé ahí a FK Porque me llamaron a la puerta Y tuve que ir a abrir Y estaba yo flipando Digo, no puede ser, macho Con el gameplay que me estoy sacando Y tengo que ir a abrir Pues tuve que ir a abrir Porque encima sabía quién era No era que me tocaran la puerta Porque sí Sino que estaba esperando a alguien Y me pilló el cuerno por los toros Así que aquí me tiré un ratillo esperando Como digo, no he querido cortarlo Porque bastante corto era el vídeo ya Y fíjate todas las muertes que me pierdo Es que aquí... Aquí podría haber matado a 3 fácilmente, macho Es que me podría haber sacado la nuclear ¿Te imaginas la primera nuclear, tío, aquí? Y es que, o sea... Quiero sacarme una nuclear Quiero Yo creo que lo acabaré consiguiendo Igual que hice en el model Warfare 3 Espero que me cueste menos Las cosas como son Pero bueno Lo dicho Que estaba aquí pues... Pues como... No sé, estaba filosófico yo En plan... Mi vida ha cambiado hasta dentro de YouTube O sea, mi vida ha cambiado ya de por sí Porque... Bueno, o sea, no tiene nada que ver Con lo que yo hacía Antes de estar en YouTube, obviamente Pero... Incluso dentro de YouTube Mi canal ha cambiado Porque mi canal antes era de gameplays De Call of Duty, macho Y ahora pues... No sé... No sé jugar como antes Y me da rabia Pero por otra parte, alegría Porque bueno Yo dejé de jugar al Call of Duty Para subir otros vídeos Porque así soy bastante más feliz Que lo agobiado Que estaba con los vídeos de antes Siempre cabreado Eh... Por... Porque me mataban Y porque ya sabéis que el Call of Duty Si quieres todo el rato sacarte partida Pues alguna vez te vas a cabrear Si no te sale algo Así que... No sé Ahora vivo más feliz Aunque sea peor en el juego Pero bueno, eso no importa Así que nada Aquí me quedo como veis A... Eh... Dos, tres, tres Perdón Eh... Treinta y seis Dos Eh... Había matado unos cuantos Con el... Con el helicóptero Así que nada Espero que os haya gustado Like, favorito, te da Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Chao Chau Chau